Música Que lo que es pa' ti Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tu sabes mami no es siempre Tírame datos Tírame, 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 tíra, mira, 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 mira Tíramelo Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, me hablo de las pantas, hablo de la nalga. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, me hablo de las pantas, hablo de la nalga. Me cura besos, como bazooka, me mando pulgazo, me cura de calor. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, me hablo de las pantas, hablo de la nalga. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, me hablo de las pantas, hablo de la nalga. Que a ti te gusta, cuando lo hago lento, mucho yo lo siento, yo no pierdo tiempo. Te guardo las pistolas, debajo de la falda, no quiero dinero, no me hace falta. Cuando me preguntan si lo hago gratis, claro que no. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, me hablo de las pantas, hablo de la nalga. Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, me hablo de las pantas, hablo de la nalga. Soy musicaria, ya tú sabes, con la nina, youtuber. Soy musicaria, me hablo de las pantas. 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 Gracias.